Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo el vídeo de cómo hacer la prótesis para el maquillaje de Voldemort. Lo primero que vamos a hacer es una mezcla con un poquito de látex. Este látex es en látex industrial, ¿vale? Lo he comprado en Bricor y lo que estoy haciendo es ponerlo en un bol y añadiendo un poquito a poco arena. Con esta mezcla vamos a hacer nuestra prótesis. La verdad que es una mezcla que queda bastante bien y la prótesis después se puede lavar y se puede hacer de todo, así que está genial. Vamos aplicándolo. La consistencia que tiene que tener es ni muy líquida ni muy espesa porque si no después es muy muy difícil trabajarla, así que os recomiendo que vayáis poquito a poco. Vamos a poner esta mezcla en nuestro molde de cara, que si no sabéis cómo hacerlo, aquí os dejo un vídeo, os va a aparecer aquí en la esquinita, ¿vale? Para que veáis y podéis hacerlo. Así que vamos aplicando esta pasta en toda la parte donde queremos hacer nuestra prótesis. En este concreto va a ser la parte de la nariz y de las cejas de Voldemort y la parte de la boca. Ahora con el dedo mojado en látex lo que voy a ir haciendo es aplastando esta mezcla para que no se vean los bultitos ni que se vea los gomus. Y de esta manera lo que vamos haciendo es ir dándole forma y alisando todo, todo nuestra prótesis. Como veis aquí en la parte de la boca pues voy alisando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo para que después cuando lo pongamos pues no se note tanto las orillas. También voy marcando lo que es la parte de la ceja y voy a ir también haciendo pues el pliegue que sería pues de la ceja al ojo. Como veis me mojo el dedo en el látex repetidas veces para que no se quede pegado lo que es la prótesis, la masita que estamos haciendo para que no se los quede pegados en el dedo y se pueda... Modelamos bien, vamos difuminando las orillas. Si os hace falta un poquito más de masa como a mí aquí pues se puede ir añadiendo no hay ningún problema, que no pasa nada porque esto tarda bastante en secarse así que se puede ir añadiendo sin problema. Aquí lo que estoy haciendo es marcando bien la cejita para que estén separados y tengan esa forma más o menos así de malvada malvado, perdón. Y aquí lo que voy a hacer es hacer los boquetitos de la nariz y la verdad es que no nos queda mucho más. La prótesis la vamos a dejar secar unas 24 horas el color de la imagen lo que veis amarillo es porque era de noche lo dejé secar toda la noche y al día siguiente pues estaba perfecta y así estaba, se desmolda bastante bien y ya la tenemos lista para poder usar. Para usarla la pegamos con latte, con mastic, con lo que ustedes queráis la verdad y queda genial, genial, genial se pega muy bien el peso es un peso normal la verdad y la verdad es que os va a servir muchísimo. Si queréis ver el vídeo de cómo me he maquillada de Voldemort lo tenéis también en la cajita de información y al final de este vídeo os aparece. Como veis aquí tenéis para saber hacer la varita y el maquillaje. Tanto la varita como el maquillaje si le dais a click encima de la imagen que estáis viendo dependiendo de lo que queráis tanto la varita o el maquillaje os va a reportar al vídeo de mi canal. Ya sabéis, si os gusta, edite arriba y seguidme en todas las redes sociales. ¡Muah!